Música Música Pero dices que no Tú eres directa de payama Estás cansando de su condena Por favor Y ese copal Y en la noche Que haces pregazable Lo que eres sueño y mi amor Que me hiciste de mi cabeza No sabes Y no lo digo por amor Si me dices para ti que soy No vuelves a decir que me cambies Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo no olvidaré Eres el alcoh en el solquís Seguro cuando dices que me quieres por ti que o te mor No me vengo pero Siempre dormido en tu gran favor Y dime si tú me quieres por ti que es sufrir Y si me haces pregazable en tu gran favor Y si me haces pregazable en tu gran favor Y ese copal Y en la noche Y en las estrellas sale Y hoy mi es sube en ti mi amor Que si me haces pregazable en tu gran favor Y no lo digo por amor Si me desespero de tu corazón No dudaré en el nivel de detrás de ti Me desespero sin almar De mi puerta y me has cumplido Y una vida y desespero de sufrir 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 Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Con renarte de mi abuso y fantasía Bebé, lo que te pido, cuéntame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, cuéntame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mis planes, no cuestas para amar Cuiden la soledad Te escribo en la para enamorarte Solo quiero amarte Ya que te chora, solo quieres, puedes, puedes Pase otro día y no te vea al amanecer Ya que te chora, solo quieres, puedes Pase otra de mi mente Ya que te chora, solo quieres Pase otro día y no te vea al amanecer Pase otro día y no te vea al amanecer Cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Seguimos avanzando, vamos a ver todo el club en los bares Y vamos a aprender con ese tema de los valores ¡Que vuelve! ¡Así dice! ¡Ago! 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 Triste y cansado Si no espera de la muerte Hoy que no quiero Y a la vida sigo Y nos sigo sacando De cómo es saber La mirada rica De su tradición Pero me quiero Con todo el amor Como la tarda de mi corazón Y seguimos avanzando La base de los corriditos Seguimos conectando motores Es ahorita tarde Con par de salud Para toda la gente Que ya está bailando Y recuerda que nosotros Somos el cuantito fusión Fusión Directamente el sesón De Comatrán Y para todos Comatrán De la compadre Los amo rápidamente Para los amantes De los corridos Es ahorro hombre Jefe de jefes Inicia Soy el que fue de tus señores Me respetan todos los cielos Que en mi nombre En mi nombre y mi fotografía Por toda la gente En mi nombre y mi nombre y mi nombre Por todo el periodista De bien Y si uno de amistades Se da bien Muchos jóvenes que apenas nacieron Y no se quieren pelear con el cañón Y si hubiera esa aventura Cuesta grande el pasado Muchos años Que no pienso que cada ese esfuerzo Con mi nombre y mi nombre y mi nombre y mi nombre Mi trabajo y mi nombre y mi nombre y mi tierra ¡Gracias! 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 ¡A lobo de un buen caballo, para caer a mi ranchera! Y aunque me siento muy gallo, me pierdo en unas cadenas. La boca, la boca, la de mayo, diga un mal, lo que quieras Cuando me muera, quizá, que con mi cuero borrará El púlcer, la montura, y que usará Y así, a después tomarlo, si el cielo viene para reclamar Está dentro de mis auspicios, los dos, cinco y baño Ellas antes de una dama Y hasta el mar, hasta el mar Al lobo de mi buitario, va a poder a mi ranchera Y aunque me siento, me callo Me pierdo en unas heredas Tanto por un calentario Y aunque nada, lo que quieras Cuando me muera, quizá, que con mi cuero borrará El púlcer, la montura, y que usará Y así, a después tomarlo Si el cielo viene para reclamar Está dentro de mis auspicios Los tromos de tu reguario Y las sacas de una dama Y así, a después tomarlo Y así, a después tomarlo Y así, a después tomarlo Y desean sus cantares tan tristes, como daría un amor cancionero. Por lo poco que pude entender, son sus veras igual que las mías. Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidarías. Vente, vuelve, vente, viva, mírate en su lado con tu abandono. Vente, vuelve, vente, vente, viva, mírate en su lado con lo pasado. Yo te perdono. Mira, vacía. Vente, 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 vente. Esperando a ti por el pasto mío, yo me entregaré la noche de luna Algués sea tu querer y mi castigo, como el cielo no me manda la luna Vuelve, vuelve, viene en vida, ya que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda en vida, por lo pasado yo te perdono Por un caminito la tengo que buscar, muy bien tu saliré y en ti te encontré Por un caminito la tengo que buscar, muy bien tu saliré y en ti te encontré Todas estas tristezas que en el camino pasé se han borrado todas cuando te encontré Todas estas tristezas que en el camino pasé se han borrado todas cuando te encontré Ya no me siguen de vos, ya no vamos a adelantar como así Hoy está brisa de masa, como eres, dijo por nombre El gato de la Reina Tomoba Dice así ¡Suelta! 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 Ese foco que quiere Lupe, de la mamá me arreco yo Ese foco que quiere Lupe, de la mamá me arreco yo Lupe ya se ha marchado, ahora que voy a hacer Voy a bajar el foco, y tú lo vas a querer Que sí, que sí, que no te, el foco rechado no quiero Que sí, que sí, que no te, el foco rechado no quiero yo Y se va a ser más bonita de gente, vamos a seguir ganando de los demás Saludos de Guamacuí, mi gente, mi compadre Arreco que es el único, venido y aguacuí, sale luego A mí me sabrosa la vida mi gente, vamos a ganarlo compadre Se llama La Pijarena, vamos a seguir conquistando la granadice Vamos, salvanos compadre, suena la vida La Pijana, vamos a seguir conquistando la granadice Y si, que no te, el foco rechado no quiero Y si, que no te, el foco rechado es tu vida Y si, que no te, el foco rechado pues eso Y si, que no se, el foco rechado no quiero Y si, que no te, el foco Castro sea pura Han tolado en poco, cac illegal, no quiero La picaré, la picaré, la picaré La picaré, la picaré La picaré, la picaré, la picaré La picaré, la picaré La picaré, la picaré Y les pregunto, ¿ya se cansaron? Para los que están sentados Oigan Ya se fundieron, ¿no? También la Luisa, mamá Se cansa uno, ¿no? ¿No vas viendo uno que hiciera también estar bailando? Ahí en la presa de baile, señores, señores Así está Hace un gusto, mamá Se llama La Boda La Boda La Boda de Luis Ramírez, mamá La Boda del Gutacruz, y como a todos Dice este compañero La Boda La Boda La Boda La Boda La Boda A la hora celebraba lo que estaba en el bollote, a la hora celebraba lo que estaba en el bollote Estaban los tocolotes, cantando mis sesnotes, estaban mis bobatrotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, cantando los enlizote Hoy se casó el ruido a coche A la hora celebraba, a la hora celebraba lo que estaba en el estrado, cuando llegó el tecolote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote, cantando los enlizote A la hora celebraba lo que estaba en el barro, probado pero comprado, comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero, ya está seguido el sombrero, y dijo su compañero Hoy se casó el ruido a coche Hoy se casó el ruido a coche ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las normas? Los enamorados Me puse mis botas Me puse mi sombrero Me puse el pantalón En camisa de cuadros Como los banqueros Me monté mi caballo Subí por la colina Para llegar al rancho Querida Mi morenita ¡Excelente! Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Si me amas Como te amo yo Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Si me amas Como te amo yo Con un ramo de flores Y el que te cae su puerta Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Te pregunto mi amor Te pregunto mi amor Si me amas Si me amas Como te amo yo No, yo, yo Ay, gente bonita Más bonita Más bonita Compares Arribale con el grito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!